En tu espíritu, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, diga conmigo con acción de gracias, tome su lugar por favor Y quiero hablarle en breve momento acerca del resultado de la gratitud, mientras estaba sentado en mi silla, al escuchar grandes testimonios en este lugar El Señor ponía una palabra en mi corazón respecto a la verdadera esencia de la gratitud La gratitud no es nada más que un sentimiento personal que tenemos humanamente en beneficio de algo que hemos recibido O en este caso, de las grandes victorias que hemos tenido de parte de Dios La verdadera gratitud traspasa más que todos los pensamientos humanos Traspasa más que las teorías humanas La verdadera gratitud hace que el reino de Dios se abra Hace que Dios, hermano amado, se revele a través de la vida del hombre A través de la vida de la mujer Y que ambas personas puedan obtener grandes milagros de parte de Dios Pregunto algo en esta noche, cuantos queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida La mayoría de los que estamos en este lugar Queremos ver la gloria y la mano poderosa del Señor En cada culto que tenemos los domingos En cada culto que tenemos entre semanas Se menciona una palabra siguiente Que dice, hermanos, dentro de ocho días O el día martes, el día jueves, el día sábado Hay acción de gracias Y lo primero que la gente se imagina Cuando escuchamos esta oración Esta palabra es que en esa actividad Va a haber tamal, va a haber chuchito Va a haber paches, va a haber carne Hermano, y va a haber alimento Va a haber pastel también Pero eso traspasa más que eso Porque la verdadera esencia de la gratitud El diablo mismo no lo puede detener Cuando el hombre y la mujer Abre su boca para decirle a Dios Gracias Alguien puede levantar su mano ahí donde está Y diga conmigo, gracias Señor Un poquito más fuerte, diga conmigo Gracias Señor Ahora en símbolo leamos un fuerte aplauso al Señor De gratitud al Dios Todopoderoso ¿Cuánto dicen amén? Oiga esto Las personas, la mayoría de hombres y mujeres En nuestra naturaleza humana Tenemos la facultad de poder dar gracias Por las cosas buenas que nos pasan Por lo positivo que nos sucede Durante la semana, durante el mes O durante el año La mayoría de personas La mayoría de personas hace campaña Hace hermano, a grandes vigilias Hacen cultos y acción de gracias Porque han sido bendecidos de parte de Dios Y yo creo que ese es el mejor propósito De esta noche De decirle gracias Señor Porque has bendecido a nuestra familia Has bendecido a nuestros hijos Has bendecido a nuestra casa Porque antes no teníamos una cama Hoy tenemos una cama Antes no teníamos cubiertos para comer Hoy tenemos cubierto para comer Antes no nos sentábamos en buenos restaurantes Hoy nos sentamos en buenos restaurantes Antes no teníamos una casa, un carro Pero hoy lo tenemos Y alguien se puede unir conmigo A decir gracias Señor Muy bien De esta manera entonces Cuando nos suceden las cosas buenas No es que sea malo Pero note esto Cuando el hermano recibe una casa Lo primero que llega y le dice Pastor quiero dar un culto de acción de gracias Si recibimos una casa Oh es que Dios es tan bueno hermano Que voy a dar un culto de acción de gracias Si recibimos remesas de Estados Unidos Decimos oh es que Dios me ha bendecido Voy a dar culto de acción de gracias No es malo, está bueno Cuando todo está yendo bien Venimos a la iglesia hasta con ánimo Y cantamos alegre Y danzamos en la presencia de Dios No es malo, es bueno a que el hombre haga eso De tal modo que sea agradecido con Dios Pero aquí viene una palabra tan maravillosa Que pasa en vez de que recibes una casa La perdiste en una hipoteca hace una semana Que pasa en vez de que tu ministerio vaya para arriba Se está viniendo para abajo Que pasa en vez de que recibes una remesa De Estados Unidos Tu esposo, tus hijos, tus padres se olvidaron de ti Y ya no hubo llamada Que pasa en vez de cuando la gente Hermano amado te está abrazando y decirle Oh hermano su ministerio es de bendición Hermana su ministerio es de bendición Que pasa en vez de que la gente venga y leiga Hermano tenga una ofrenda Hermano tenga un carro, tenga una casa Porque nos ha bendecido Que pasa en vez de eso La gente te está criticando Que pasa en vez de recibir aplausos La gente te odia Que pasa en vez de recibir buenas opiniones De las personas allá afuera A través de tu ministerio La gente te critica La gente te juzga La gente te condena La gente te señala Que pasa en la naturaleza del hombre El hombre ya no tiene hermano Esa facultad de decir Señor gracias porque me están criticando Gracias porque perdí la casa en la hipoteca Gracias porque hace ocho días perdí a un familiar Gracias Señor porque mi esposo, mis hijos Se olvidaron de mí Son raras las personas que hacen eso Pero note esto Cuando todo está yendo mal Las personas caen su semblante Su autoestima viene hasta abajo Y no quieren saber absolutamente nada de la vida Las personas vienen a la iglesia Como que fueran la pantera rosa Con la cara agachada abajo Y usted les pregunta Hermano que tiene Y la gente le dice Cállese que no quiero saber nada de la vida Ya no quiero vivir Traigan matarrata por favor Que hoy me muero Oh un lazo en el monte Y que si me salga la lengua hasta afuera Porque hoy me muero Entonces el hombre en su naturaleza Tiende la facultad de quejarse De reclamar delante la presencia del Señor Los hombres y las mujeres Vienen entonces en la presencia de Dios Y lo primero que reclamamos a Dios Cuando todo está yendo mal Es lo siguiente Señor porque permites esto Si yo soy tu hijo Señor porque permites esto Si yo soy tu siervo Señor porque permites esto Si yo ayuno Si yo oro Señor porque permites esto Si yo doy mi diezmo Doy mi ofrenda Y quiero decirle algo importante Esta noche Que nada pasa Si no está en el plan perfecto de Dios Estás pasando una dificultad tremenda En tu vida Estás pasando el desierto Más grande de tu vida Estás pasando Hermano amado El momento más difícil de tu vida Déjame decirte Que estás en el plan perfecto de Dios Porque después de esa tormenta Porque después de esa dificultad Porque después de ese proceso Vienen grandes victorias para tu vida Vienen grandes victorias para tu casa Vienen grandes victorias para tu ministerio Vienen grandes victorias para tus hijos Alguien puede celebrar la grandeza Y los favores de Dios Con un fuerte aplauso en esta noche Pero désela fuerte con todo su corazón Miremos un gran ejemplo Relatado en el libro de Job Un hermano amado De los libros del antiguo testamento En el capítulo uno dice Que Job era recto, perfecto Temeroso de Dios Y apartado del mal Pero Satanás se presenta delante de Dios Y le dice Dame permiso para tocarlo Ciertamente te honra Ciertamente te sirve Porque lo has bendecido Pero ahora probemos Quitarle todo A ver si no blasfema en contra de ti Y Dios no le dice No, 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 no Cómo lo vas a tocar Si es de nueva cajola Cómo lo vas a tocar Si son del grupo Cómo lo vas a tocar Si ellos me cantan Dios le dice Aquí están tus manos Pero algo te sé decir Le dice Dios al diablo Puedes tocar lo que él tiene Pero no puedes tocar su alma Oyo que se gira gloria a Dios Por eso Y esto es poderoso ¿Sabe por qué hermano? Porque el diablo Te pudiera quitar casa Te pudiera quitar el carro Te pudiera quitar hasta la familia Te pudiera quitar hasta tu hermano Tu reputación en la sociedad Pero lo que nunca quitará Es la salvación de tu alma Lo que nunca tocará Es lo que Dios puso en ti Lo que nunca quitará Es el ministerio que Dios puso en tu vida Y donde quiera Vas a florecer Y donde quiera Vas a crecer Y donde quiera Te vas a levantar Como una antorcha encendida Y le vas a decir al diablo Estoy de pie todavía Apláudele si puede esta noche El diablo regresa corriendo Mata a sus hijos Mata a los criados Mata a los grandes cantidades De animales que tenía Job Y entonces hermano Job al estar en una altura Económica poderosa Ahora viene hasta el suelo Pero Job lo que me interesa Es esto Job dice las siguientes palabras Jehová dio Pero también Jehová quitó Sea bendito El nombre de Jehová En el antiguo testamento Está la historia de Jesús Dice que Jesús Lo seguían grandes multitudes De personas En ese tiempo Dos tipos de personas Los que los seguían Por los milagros que hacía Y los que los seguían Por la comida gratis Que daba Porque nosotros Como personas Somos así ¿Verdad? Ah cuando hay fiesta Y cumpleaños Hermano amado Las personas Dicen wow Es cumpleaños Del pastor Y va a haber grupo Entonces la gente Entonces la gente dice Inviten Vámonos muchachos Pero no se olviden De llevar bolsa de gabacha Dice la gente ¿Verdad? Entonces llega la gente A las actividades Hermano amado Con sus dos grandes Bolsas de gabacha Dice Dame uno Dice pum Dame otro Dice pum Pero a mí tampoco Dice Pero hermana Si a usted ya leen Sí pero es para mi abuelita Mi abuelita Tiene mi compañera Pero dice que tiene abuelita De regreso para su casa Dos bolsas de gabacha De comida La gente se presta Para eso Y entonces En ese tiempo Jesús Hermano amado Los seguían Grande multitud Pero los discípulos Le dicen A Jesús Señor La gente está cansada Pero también Tiene hambre Y entonces Jesús dice lo siguiente Alguien tiene Algo de comer Y entonces Un niño sale Dentro de la multitud Y le dice A Jesús Y yo Señor ¿Cuánto tiene? Cinco panes Y dos pescados Si lo traducimos A Champerico Nueva Cajolá Tenía dos piernas De pollo Y cinco tamalitos Humanamente hermanos ¿Quién va a alimentar Cinco mil hombres Con esa cantidad De alimentos? Si ni con eso Se llena usted Pero Jesús dice Guau Tráiganlo para acá Pero ahora Demos Gracias Levantó la cesta Al cielo Y dijo Gracias ¿Qué dijo Jesús? Gracias Por los alimentos Tiempo más después Un hombre Dos hombres Llamado Pablo y Silas Que habían sido Azotados Que habían sido Golpeados Y que habían sido Encarcelados Por predicar La palabra Del Señor Y dice la Biblia Que mientras ellos Estaban amarrados Con cadena En aquella cárcel Pablo le dice A Silas Silas Ahora ¿Qué vamos a hacer? Estamos tan Golpeados Que ya Siento Que mis huesos Están rotos Siento que la sangre Cada momento Se está desvaciando De mi cuerpo Y entonces Silas Le dice a Pablo Mira Pablito Comencemos a cantar Y dice la Biblia Que comenzaron A cantar Yo no sé Qué canto Cantaron estos hombres En esa cárcel En aquel tiempo Pero si lo traduciéramos En el tiempo de hoy Cantaran aquel canto Que hice En el principio El Espíritu De Dios Se movía Sobre Las aguas Cuando comenzaron A cantar Dice la Biblia Hermano amado Que hubo Gran poder De Dios A lo que lo quiero Echefar Que el resultado De la gratitud De joven Hizo que Dios Le dijera al diablo Mira diablito Mira cabezón Oíme bien Job mantuvo Su integridad Aún mataste A sus hijos Aún mataste A sus criados Aún le quitaste Sus bienes Pero mantuvo Su integridad Ahora yo te digo Que le devuelvas Siete veces más De lo que le quitaste La gratitud De Jesús Hizo que la alimentación Y la abundancia Del cielo Viniera Hermano amado A la tierra Y saciará A más de cinco mil hombres La gratitud De Pablo Y Sila Hizo que viniera Un terremoto En ese tiempo Sacudiera El ambiente Y los dejara Libres 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 ¿Cuánto dicen Amén? Ahora termino Toque a su vecino Y dígale No seas chillón Dígale Es algo feo Pero dígale No seas chillón No La mayoría Está durmiendo Como no está Viendo La rosa De Guadalupe No hay mucho menos Caso cerrado Por eso está durmiendo Ahora si tuvieran Una tele Hermano Plana Igual que la espalda De ellos Enfrente de ellos La gente no se duerme Hermano Pero como estamos En la predica Entonces la gente Ahí está doblada Hermano Peor que chumpipe Con peste ¿Cuánto dicen Amén? Ahora dígale Que está la par suya Una vez más No seas chillón Dígale Porque las victorias No se les concede A gente cobarde Las victorias Se les concede A gente valiente Y el apóstol Pablo Dice Que Dios No te ha dado Espíritu de cobardía Sino que Dios Te ha dado Espíritu de amor Espíritu de autoridad Pero espíritu De dominio propio Alguien dice Gloria a Dios Y esto es interesante Porque si yo encuentro La verdadera esencia De la gratitud Cuando las personas Te están señalando Hermano Hermana Cuando las personas Te están señalando Y te digan Tú eres falso Lo que tiene No es de Dios Cuando la gente dice Que lo que estás hablando No viene del Espíritu Santo Que lo que hablas Son puros demonios A través de tu boca Hermano No te tires A la orilla De tu cama Y si me voy Para Estados Unidos Porque todo el mundo Piensa en Estados Unidos Cuando pasa Momento difícil No digas Me tomo Matarrata Que me quito la vida No digas eso Ven al altar Del Padre Y dile Señor Tírate de rodillas Y dile Señor amado Aquí estoy La gente dice Dice que no puedo La gente dice Que soy falso La gente dice Que son demonios Los que hablan A través de mi boca Pero tú sabes Señor Que el que me llamó Fuiste tú Que el que me escogió Fuiste tú Cuando aprendes A dar gracias Aún en las cosas malas Aún en los tiempos difíciles El Señor comenzará A dictar banderas de victoria A tu favor Y sabe que va a pasar Va a pasar En mano semana Probablemente meses Y tú vas a ver Con tus propios ojos Que tus enemigos Van a caer a tierra Aquellos que se levantaron En contra de ti Caerán a tierra Aquellos que dijeron Que eras falso Caerán a tierra Aquellos que dijeron Que lo que tenía No era de Dios Caerán a tierra Mientras tú vas Arriba 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 Y las puertas Se comienzan a abrir A tu favor Porque así Dios trabaja Con los que le aman Dicen amén No, no, no Dicen amén Cuando la ciencia médica Te diga Hermana Señora Usted tiene Meses de vida No te tires A la orilla A la orilla De tu cama No llegues Con tus hijos A decirle El doctor Dijo que me voy A morir Así que si me muero Mañana Combre en una Micaja Color gris Y el chompipe Es para la María Y el pato Es para el Juan En quien Dios Ha confiado El Dios Que vengo A predicarle El día de hoy El Dios Que vengo A decirle El día de hoy Hizo que Lázaro Se levantara Dentro de los muertos Aun estando Cuatro días Muerto Que no irá Ser el poderoso Contigo Que no irá Ser el gran Yo soy Contigo Si vienes Y te tira Y te dice La ciencia médica Tuvo su límite Pero el que tiene La palabra Eres tu Señor Alguien dice Amén No, no, no Alguien dice Amén La ciencia médica Dice No hay cura Para el cáncer Pero del cielo Dice Hay cura Para el cáncer La ciencia médica Dice No hay cura Para el SIDA Pero del cielo Dice Hay cura Para el SIDA Porque el llevó A la cruz del Calvario Nuestras enfermedades Ahora usted y yo Somos Libres Alguien está enfermo Esta noche Los que están enfermos Levante su mano Por favor Y declare una palabra Poderosa Conmigo Y diga conmigo Señor Jesús Yo estoy sano Porque tu palabra Lo ha predestinado Dile un aplauso Al Señor Dicen Amén No, no, no Dicen Amén Cuando la gente Hey jóvenes Aquí hay jóvenes Que se están levantando En un ministerio Hay jóvenes Que me están viendo A través del medio Que se están levantando En un ministerio Y sabe cuando alguien Se levanta En un ministerio Te vas a topar Con esos viejos Que están arriba Porque los viejos Piensan que al estar arriba Ellos son más grandes Que tú Sin saber Hermano amado Que todos valemos La misma sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Seas grande Seas pequeño Seas gordo Seas flaco Todo valemos La misma sangre Del Cordero de Dios Y lo que no tenemos Lo que tenemos Hermano No es por inteligencia No es por sabiduría Es por gracia de Dios Cuando los jóvenes Se están levantando En un ministerio Cuando aquellos jóvenes Tienen la intención De levantarse En un ministerio Llegan con el pastor Y le dicen Pastor Fíjese que yo siento Que el Señor Me está llamando Para cantar Fíjese que yo siento Que el Señor Me está llamando Para ministrar A los enfermos Fíjese Pastor Que yo siento Que el Señor Me está llamando Para predicar Sabe quienes son Los hermano amado Las personas Que se convierten En piedra de tu preso Muchas veces Lamentablemente Los mismos miembros De nuestras iglesias Y sabe Que dice La gente Ese patojito Que me va a enseñar Ese mocoso A mi Yo tengo Treinta años De pastorado Que me vas a enseñar Vos a mi Y ahí van a ver Ahí van a ver Que va a fracasar Ahí van a ver Que va a caer Ahí van a ver Hermano amado Cuando estás iniciando Un ministerio Nadie quiere estar contigo Cuando estás iniciando Un ministerio Todos te miran así Ah el hermano Va a cantar Ah el hermano Va a predicar Ah el hermano Va a ministrar Ah No te desesperes Jovencito No te desesperes Señorita Porque el que te llamó No fue hombre humano Oígame bien El que te llamó Se llama poderoso Se llama fuerte Se llama alfa y omega Y a los que el llama Respalda también Y si tú aprendes A dar gracias al Señor Aun en los momentos Más difíciles de tu vida Si tú aprendes Amar al Señor Aun en medio del dolor Si tú aprendes Agarrarte de la mano De Dios Aun en medio del tiempo Difícil Sabe que va a pasar Pasarán años Si pasarán años Se llevará un proceso Claro que se llevará un proceso Pero transcurrirán los años Y todos querrán ser tus amigos Y todos querrán tomarse una foto contigo Y todos dirán Oh hermano regáleme unas selfies Note esto Las personas dicen Cuando yo estaba en el peor momento De mi vida Ni el pastor vino a visitarme Sabes algo El desierto lo tienes que pasar Solo No me entendieron Voy a volver a repetir Ey Tú que estás en el desierto Tú que estás en la noche oscura El desierto Es necesario Que lo pases Solo Tus enemigos No vienen de otros países Tus enemigos Son los que se sientan Contigo a la mesa Tus enemigos Son los que te apretan En la mano y te dicen Oh hermano Nunca lo voy a dejar Siempre voy a estar con usted En las buenas y en las malas Ellos Serán tus primeros enemigos Tus enemigos Es aquella gente Que te va a dar un abrazo Hipócritamente Que dice Oh hermano Hermana Que Dios la bendiga Nos es un gusto Para nosotros Una gran bendición Poder bendecirla Pero cuando se da la vuelta Hombre más ingrato Ojalá se muera Pero en medio Del dolor Ponte de pie conmigo En medio De la desesperación En medio De la tristeza En medio De esos momentos Duros No te sueltes En la mano De Dios Cuando sientas Que nadie Está contigo Es cuando se acerca Más El Espíritu Santo Todos quieren ver La gloria De Dios Pero nadie Quiere ver Una historia Que hay atrás Todos quieren ver La mano Poderosa De Dios Pero nadie Nadie Quiere pasar El desierto Solo Si te ha tocado Que llorar Si te ha tocado Que derramar Tus lágrimas Probablemente Hasta tus padres Se rebelan En contra de ti Probablemente Hasta la iglesia Te desprecian Hasta la iglesia Te miran Con caras Pero el único Que jamás Jamás Te va a desamparar Se llama Dios Probablemente Aquella gente Que tú pensaste Que iba a estar contigo Cuando más Los necesitabas Serán los primeros En alejarse Pero no te preocupes Porque hoy El Espíritu Santo Te dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Pero con todo Yo voy a volver A levantarte Regalame Tres minutos Aquí hay hombres Y mujeres Que les ha tocado Que llorar Aquí hay hombres Y mujeres Que les ha tocado Que derramar Que derramar Sus lágrimas Solo Y hasta han dicho La siguiente expresión Dios ¿Por qué me has desamparado? Y tan solo Una palabra Me es suficiente Decir esta noche Que cada proceso Que Él Ha permitido A tu vida Es porque Tiene un gran propósito Levanta un momento Tus manos Ahí donde estás Mujer Jovencito Señorita No sé Cuál es el proceso Que estás pasando Tú que me estás viendo No sé Cuál es la circunstancia Que estás atravesando Sientes esa carga Tan pesada Pero sabes Que dice el Señor Es necesario Porque si yo no permito Las cosas No puedes ver Mi gloria poderosa Dos minutos Levanta tus manos Y decirle Gracias Señor Aunque no entiendas Lo que está pasando Dile gracias Aunque te es difícil Aceptar la realidad Dile gracias No es fácil Abrir tu boca Ahí donde estás No es fácil Decirle a Dios Gracias Porque no tengo trabajo Gracias Porque perdí una casa Gracias Porque me están amenazando Pero si haces eso La gloria de Dios Se derramará A favor tuyo Y tus propios enemigos Se harán cuenta Que el que te llamó Fue Dios Que el que está contigo Es Dios Que el que jamás Te va a dejar Es Dios Que el que jamás Te va a desamparar Es Dios Que el que jamás Se va a apartar De tu lado Es Dios Y probablemente Tu proceso De darán días Probablemente meses Probablemente años Pero viene El nuevo amanecer Para tu vida Y cuando llegue El amanecer glorioso Saltarás De alegría De gozo En simples palabras Dile gracias Yo te doy gracias Señor Por la vida El pastor Bendice a los que nos miran Señor amado A través de estos medios Bendícelos Bendice a los pastores Que están en este lugar Levanta tus manos Ahí donde es aire Gracias Bendice a los que nos miran 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 Bendice a los que nos miran